Caramba, qué cosa esta, esto que está ocurriendo con la policía, qué pena y cuánto preocupa. No pude dejar de pensar cuando he visto esto, incluso la reacción hasta del presidente de la República que dice estar consternado por lo que ocurrió con David de los Santos, detenido el pasado día 27, llevado al destacamento policial del NACO, el informe que da patología indica que fue homicidio, lo mataron en el destacamento policial por las informaciones que se recogen en ese informe pericial, dice que recibió golpes contundentes en la cabeza, le destrozaron el cráneo. El presidente frente a eso dice que como ciudadano y como presidente está consternado por la muerte de David de los Santos. Eso fue el día 27, ahora, este mes. El miércoles. El miércoles pasado, pero resulta que el día 5 del mismo mes de abril murió un hombre joven. Otro joven. 30 años, barbero, Richard Baez, de 30 años, murió en Santiago, lo sacaron del destacamento policial, que lo habían apresado, lo llevaron al hospital y murió en el hospital, supuestamente murió en el hospital. Pero 12 días después de eso, este hecho último que narro es el día 5, el día 12 días más adelante, el día 7, está el caso de San José de Ocoa, de Gregorio Custodio. José Gregorio Custodio, de 38 años, hay imagen que los medios y las redes han publicado, donde se presentan patrullas de la policía en motor, motocicletas, entran, supuestamente había una llamada por violencia de género, sacan al hombre esposado, lo tiran en la calle, el hombre esposado en la calle, se ponen sobre el hombre con los brazos atrás, amarrado, atado, y esas imágenes están rodando en las redes sociales, le ponen un pie, le ponen los pies arriba tres agentes de la policía que se observan uniformados, el hombre muerto después. Yo, de verdad, que cuando uno ve estas cosas, uno creía que esto estaba superado, y entiendo la reacción del presidente de la República, decía que no pude evitar conectar esto que está ocurriendo con aquel acontecimiento en Villa Altagracia, la ejecución de los pastores, que después salió a relucir, gracias a Dios que eso salió a relucir, que la policía trató de arreglar la escena del crimen que había cometido, incluso tratando de que parte de los agentes que participaron en el ametrallamiento de los pastores, de los esposos, balearon un vehículo de la policía para poder decir que fue un intercambio de disparos, el comandante de la patrulla le obligó a mentir en la narrativa que se hizo para el proceso de investigación normal que había que abrir para poder establecer responsabilidades. Y la gente le sorprendió, a mucha gente, yo incluso me llamó la atención, que esos miembros de la patrulla cuando fueron llevados desde la policía hacia la fiscalía para conocerle medidas de coerción, ellos andaban como si no habían hecho nada. Es un crimen igual o peor que el que comete un ciudadano civil contra otro. ¿Sabe por qué es peor? Porque a la policía se supone que le dan un nivel de entrenamiento para no agotar el último recurso que es disparar, y sobre todo disparar en aquel caso a una pareja de esposos que venían desde Villa Altagracia, venían a la capital, venían a su casa, venían de un culto hacia su casa, indefensos. Entonces creo que eso es mucho más grave que que un ciudadano en defensa propia o hasta en un acto de raterismo pueda dispararle a otro. Que sea la policía, que sea la autoridad que se preste a ese tipo de cosas. Y uno vio cómo esa gente fueron a la fiscalía y hablaban como si nada. Entonces creo que esto que está ocurriendo no basta con una expresión de condolencia o de dolor de parte del presidente de la república. Esto amerita otro tratamiento. El presidente ha dicho que habrá sanciones. Miren, en el caso aquel de la DGC y lo que ocurrió con la Defensoría del Pueblo, y más que con eso, el otro hecho que se configuró posterior, que es la violación o la turbación de la libertad de prensa a partir de la desaparición borrado de data en cámara de video y en un teléfono de medios de comunicación, no ha ocurrido nada. Vamos, eso va corriendo ya para tres semanas y no ha ocurrido nada. Yo creo que en la medida en que eso se produzca y que no haya consecuencias, estamos construyendo un ambiente raro y muy malo para la tranquilidad del país. Bueno, miren, un detalle en eso ahí. Usted ver esos hechos, no hay nada que lo pueda justificar. De hecho, en algún momento se trató de sacar la bandera de que en ambos casos tenían condiciones peculiares. Una primera versión que comenzó a, la que sueltan así, el joven tenía problemas mentales. Oiga bien, en el caso de la anterior... Un ataque de esquizofrenia, fue la versión que dieron, que los parientes la negaron rotundamente porque dicen que esa persona nunca había registrado episodio alguno parecido. Que estaba loco, pero yo hasta eso, oiga. Y en el caso de la anterior, que era una persona muy violenta, el de Ocoa, y que tenía la peculiaridad y se agarraron de que la señora llamó la esposa para pedirle el alejamiento. Parece que tenía una sola alejamiento. Cuando usted ve que se trata de sacar esa bandera, eso es un asunto absolutamente imposible, de que aun cuando hubiese motivo que la solución sea la muerte, asesinarlos, matarlos, y peor aún, lo que peor ha estado es el hecho consumado, posteriormente el manejo. Yo creo que hay que tomar cartas en el asunto, porque en menos de un mes se han producido dos hechos. ¿Qué entonces yo hacía aquí? ¿No usted sabe con qué? Con lo que uno se molesta, con el informe de los afamericanos, como estoy diciendo hoy en el día, que uno verdaderamente se molesta, porque esa es la cosa que se van sumando. Pero yo creo que hay que poner, obvio, que a eso hay que sumarle lo del canódromo. O sea, en menos de dos meses, en 60 días, han acontecido hechos de violencia, de acción que no es dable, que se le pueda estar aceptando bajo ninguna circunstancia. Así que creo que hay que poner un stop definitivo a esto. Son dos jóvenes valiosos, dos muertes así, que usted lo ve y usted dice, pero bueno, ¿y qué es esto? Mire, el reto de la reforma policial pasa por muchas cosas, y una de ellas es esta. Esto es un problema sistémico. Incluso, como ustedes han hecho un recorrido, Dani comenzaba incluso con el caso de Villa Altagracia, hay un patrón constante en cada caso, y es el intento posterior de encubrir. Exacto. Y no es de un jefe de patrulla, no es de un comandante de un destacamento, es de una institución, que hasta que el asunto no le sale de las manos, la práctica cotidiana, constitucional de esa institución, es intentar encubrir. Y es un modelo que se puede extrapolar a intercambio de disparos, a robo que no aparece la prenda nunca, al robo del vehículo que tampoco aparece el vehículo, que aparece en la mano de un chef. Fíjese que me estoy yendo a años, porque es una práctica histórica, que no hay video ley, no ha habido reglamentos, no ha habido comisiones, nada que lo cambie. Por eso digo, esto es un problema serio, y la reforma policial... O el vehículo aparece en el mar, tirado en el mar, otro caso. Otro caso, sí. No ve MW, tirado en el mar. Verdad, y así usted lo ve constantemente, porque es un patrón institucional, que está en la médula de la policía. Entonces, eso es un reto demasiado grande que tiene por delante una reforma, que yo solo lo que pienso, es que la policía es reformarla, no desaparecerla, ¿verdad? Con eso hay que tirar para adelante, con lo que tenemos, no tenemos de otra. Pero fíjense el tamaño del reto. Entonces, eso es a nivel de lo que se produce después como intento de encubrimiento, que cuando usted se van las particularidades, entonces usted simplemente se indigna. ¿Por qué ese último caso? El caso de Ocoa, es un individuo que aparece bajo el efecto del alcohol o de otras drogas, tiene una situación particular, no produce ningún tipo de acción violenta contra su pareja. yo escuché una entrevista que le hicieron, ella misma revela que él no le dio, nunca le había dado, pero ella por previsión, porque lo vio un poquito alterado, llamó, bueno, se produjo una situación ahí, se lo llevan, muere otra vez, muere en la cárcel, lo llevan bien, pero le dan tantos golpes que muere en la cárcel. Muere en un hospital, pero digamos que se produjo una situación que el manejo de ese preso le produjo la muerte. Este caso es muy similar, el de Naco, este joven tiene una discusión aparentemente con una señora en un centro comercial, la policía interviene, no sé por qué, pero interviene la policía y se lo lleva preso a Naco. Y de un momento a otro el hombre acaba en el mocoso pollo y le pone el darío muerto, con golpes por todos los lados, con golpes en el cráneo, golpes en los testículos, golpes en todas partes de su cuerpo. Y la policía dice que son heridas anti-auto-infligidas, que el hombre le dé un ataque de esquizofrenia, pero ¿qué esquizofrénico es este? Porque oígame, y lo voy a banalizar, aquí yo he visto loco por todos lados, yo no he visto loco que se tenga un golpe a sí mismo de esa forma, hasta ese punto de matarse. Pero no solamente eso, es que la familia no es que desmiente eso, es que te narran quién es el muchacho, profesor en educación física, trabaja en un call center, un hombre de su casa, cercano a su familia, de su mamá, que le acaba de construir con su trabajo una casa a su mamá, una persona con estructura, personal y familiar, con metas, con objetivos. eso es un hombre esquizofrénico. Fíjense cómo la policía no solamente lo mató una vez, lo intentó matarlo dos veces. Entonces, evidentemente, eso llega al punto que la indignación llega al presidente de la república que estalla. Y yo lo que manifiesta el presidente es una sensación de la población en sentido general, porque uno lo que puede pensar es que supuse un hijo mío, supuse un hijo mío que esté en la plaza, estoy en una discusión con una doña, se lo lleven, le den tanto golpe que me lo maten, pero cualquiera. Eso no puede ser. Ahí tiene que haber sanciones drásticas, drásticas. Y no es la cancelación de una dotación policial, no. Ni el traslado. Es que el homicida, el único lugar para un homicida es la prisión, es la cárcel. Tú no puedes arrebatarle la vida a un ser humano y simplemente seguir como no ha pasado nada. tiene que hacer un proceso, tiene que haber, eso tiene que judicializarse e ir a la justicia y si la justicia determina, a la cárcel todo el que intervino en esa situación. Porque no es posible y esto lo extiendo al caso de Ocoa, que ya van dos semanas de eso, y como bien observa Dani, ¿qué ha pasado? A veces muchas cosas pasan de la indignación inicial, se trasladan a dotación, se cancelan los policías, lo que fuera, y ya se queda ahí. El caso de Villalta Gracia ha decidido el presidente en estos días que el caso se está siguiendo. Yo la verdad no le he dado mucho seguimiento, no sé dónde está. Están presos, están sueltos. Yo creo que están presos los policías que mataron esos dos actores evangélicos. Pero así no debe pasar aquí. Y reitero, vuelvo al punto original, al presidente, al señor Pepe, ¿qué le dicen? La reforma policial. Estaba en la reunión de la pasada semana, el español. Ah, el de Naciones Unidas. No, Pepe. No el retador, sino el señor de la policía. El de Rantaná, por lo menos, da comida, tiene buena comida. Ojalá que dé algo. El ministro Vázquez. Esa reforma es urgente y es retadora. Esto no es cosmético, y fíjense como le digo, esto no es un tema ni siquiera de formación policía, de pasar dos meses o un año, no. Es que la estructura, la médula de su institución tiene un problema de fondo que ni siquiera hace un ejercicio de auto-evaluación de qué está haciendo cuando se puso en casos así. Su primera reacción es encubrirse de forma institucional. Pues aquí hemos llegado a que el conjunto jurídico emite documentos justificando barbaridades. Entonces, es un caso, puntualmente, esperamos sanciones grandes para esta gente, pero que se observe el monstruo, el tamaño del monstruo que hay que reformar ahí. en el caso.